Voy a votar en contra, evidentemente voy a votar en contra porque no deseo que le vaya bien al gobierno de Claudia Sheinbaum. Miren, yo tengo amigos y amigas en el PAN y creo que el Partido Acción Nacional merece mucho respeto, pero ¿por qué recogen cascajo? ¿Por qué recogen lo peor que Morena no quiso? Solo aclarar que fui yo quien dejó a la bancada de Morena, que fui yo quien los aventó y que incluso a una semana de haber dejado a la bancada de Morena el presidente López Obrador me mandó ofrecer la candidatura al gobierno de Sonora y no la acepté y le mandé decir a AMLO que no la quería porque yo no quería nada que tuviera que ver con Morena. Muchas gracias, senador. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla José. Simplemente José. Alguien que me explique qué le está pasando a Doña Hernias. Está fuera de control. No le hace caso a su coordinadora. No le hace caso al macaco y no le hace caso a esa vocecita que escucha en su interior y que le repite a cada momento que es la mejor senadora del mundo mundial, amada e idolatrada por el pueblo de México. Por alguna razón que desconocemos, Doña Hernias anda encamotadísima, compaille. Hasta al mismo macaco cortés le tiemblan los calzones cada que la tiene cerca. Le tiene un gran pavor que no se atreve ni a preguntarla ahora porque ésta luego, luego le contesta que es hora de que los lentejos dejen de preguntar. Porque ésta le contesta que es hora de que los lentejos dejen de preguntar la hora. El macaco bien desesperado le informó a su patrón Claudio Shoconostle que Doña Hernias se le salió de control y que así será más difícil presentar las iniciativas que le encargó. ¡Ah! Eso no lo podía permitir Shoconostle. Por eso rápido, raudo y veloz le marcó a la super chingona ingeniega, patito. Especialita de tapacaño, buenos días. ¿Le atiende la ingeniega especialita en tu vellías? ¡Mochil! Quiero que le destapes el caño a Doña Hern... Digo, quiero que hables con Doña Hernias para que le haga caso al macaco y bote a favor de nuestras iniciativas, Mochil. Lo siento, Don Shoconostle. ¡Doña Hernias anda bien depimida por un abog imposible! ¡El amor no existe, Mochil! ¡Tú misma me lo dijiste! Sí, pero, pero es que se le apaguece un vellaco bien mono y no lo pudo que he sentido, Choconostle. Así, con ese genio de los mil demonios que se carga Doña Hernias, se presentó a la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde se ratificaría al psiquiatra Juan Ramón de la Fuente como canciller del gobierno de Claudia Sheinbaum. Todo estaba planchado. Firmaron un acuerdo en donde, desde luego, la 4T votaría a favor. Mamalito y sus huestes votarían a favor. El macaco Cortés y su pandilla del Partido del Bolillo también votarían a favor. ¡Ah, pero a Doña Hernias le gusta ser el Grinch de todas las fiestas! ¿Y adivina qué, compayé? ¡Brujo, adivinaste! Le valió Mauser el acuerdo y votó en contra. Y no solo eso, le vio la cara al incompetente de Alejandro Murat, presidente de dicha comisión, quien ante su falta de autoridad y de experiencia, fue avasallado y aplastado por Doña Hernias, quien haciendo uso de su discurso beligerante, arremetió contra Juan Ramón de la Fuente. Informo a esta comisión que la senadora Lili Tellez ha pedido la palabra. Bueno, el acuerdo, recuerdo a esta comisión, es que cada partido diera un posesionamiento. Aquí hay algunas reflexiones, pero... ¿Y dará el posesionamiento de acción, señor? Ya los posesionamientos ya se llevaron a cabo. Muy bien, senadora. ¿O respetamos el acuerdo? ¿Quieren que lo sometamos a votación? No, no, yo pido, pedí la palabra y tengo derecho a hablar aquí. Por mí no hay problema que hablen los demás. Muy bien, senador. Gracias. Buenos días otra vez, doctor Juan Ramón de la Fuente. Todo lo que usted estuvo explicando sobre el liderazgo que usted dice que México obtuvo en el gobierno de la Cuarta Transformación. Todo ese discurso de usted, triunfalista, en el sentido de que ahora México es más respetado y es más visto y es más importante en el concierto internacional. Pues se vienen abajo sus palabras, quedan destrozadas sus aseveraciones ante la terca realidad, porque la realidad es que la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido la más desairada sin precedentes en la historia de México le dieron la espalda a la despedida del presidente López Obrador y permítame decirle, está usted reprobado en sus aseveraciones, son falsas. Hay un desprecio constante, doctor Juan Ramón de la Fuente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me imagino que usted está enterado perfectamente bien de que la Corte ha emitido ya dos sentencias en contra del Estado mexicano porque mantiene la prisión preventiva oficiosa. Gracias, señora presidenta Claudia Sheinbaum. Juan Ramón de la Fuente se ha manifestado en total apertura para escuchar los posicionamientos contrarios. Sí, pero aquí en el Senado estamos para hablar y para dialogar. Mi fracción ya se manifestó. No, yo pedí hablar en lo individual. No se molesten, el doctor Juan Ramón de la Fuente ha dicho que está completamente dispuesto a escuchar los comentarios que van en contra de cómo piensa. Bueno, ya… Él lo ha dicho, yo le tomo la palabra. No, porque ya se concluyeron los dos minutos, pero por favor, senadora, concluye. Nos preocupa también mucho si seguirá usted apoyando la errónea política de dar ayuda a criminales extranjeros en embajadas mexicanas, en embajadas mexicanas como en el caso de Ecuador. ¿Debo decírselo que las embajadas mexicanas no deben ser refugio de delincuentes? ¿Seguirán financiando al dictador de Cuba disfrazado de apoyos médicos? Le pediría, senadora, si concluye, por favor, con respeto. El doctor de la Fuente ha dicho que él está dispuesto a escuchar y que le interesa escuchar las posiciones contrarias. Hay orden. Yo pedí la palabra. Ustedes pueden hablar, a mí no me molesta. Senadora… Número cinco. ¿Seguirán apoyando al dictador de Venezuela a pesar de la violación? Porque tenemos dos minutos por el tema del reglamento, de manera respetuosa yo le pediría. Hemos hecho esta apertura de que pueda tomar la palabra, pero si está de acuerdo, daríamos por concluida la intervención. Pero aparte, presidente, si en su partido ya participó, ya es una moción de orden. Sí, una moción de orden. Entonces… Bueno, termino y en algún otro momento, como lo dijo el doctor de la Fuente, espero poder continuar mi alocución, porque él se dijo dispuesto a escuchar. Y en atención a esa petición que él hizo, hemos dado la palabra. Entonces, voy a omitir algunos puntos y voy a finalizar. Muchas gracias. Voy a finalizar. El doctor de la Fuente decía que la neutralidad no es indiferencia. Lo que sí es, yo se lo digo, es complicidad de México con los gobiernos que han atentado contra los derechos humanos. Usted es una persona fundamental en el desarrollo de todas estas políticas exteriores equivocadas que han dejado en ridículo a México ante el mundo. Y por estas razones, porque usted representa el continuismo, votaré en contra de su nombramiento. Muchas gracias. Quisiera que lo que acaba de ocurrir no sentara precedente de ninguna forma. Es una flagrante violación a un acuerdo que se tomó por unanimidad en la Junta de Coordinación Política. Y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional no solamente votó a favor de dicho acuerdo en el órgano de gobierno de este Senado de la República, sino que además eligió a su oradora en esta comparecencia. No es culpa de ninguno de los integrantes de esta Comisión de Relaciones Exteriores ni de nuestros invitados que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional no haya elegido a la persona que decidió violar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. ¿Qué te parece? Doña Hernias hizo lo que quiso con el inútil de Alejandro Murat. Yasta daba órdenes como si fuera la presidenta de esa comisión. Lo bueno de todo esto es que su voto en contra fue el único y no detuvo la ratificación que siguió su camino hasta la siguiente fase en el Pleno del Senado. ¡Ah! Pero ahí se desató una batalla campal. Le dijeron loca, le dijeron desquiciada y lo peor. ¿Qué digo lo peor? Lo peorsísimo, compayé. ¡La llamaron casca! ¡Ja, ja, ja! ¡La llamaron cascajo, compayé! Tiene la palabra la senadora María Lili del Carmen Tellez García, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en contra hasta por cinco minutos. Gracias, senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. ¿Ya ve qué fácil es? Gran preocupación es saber si México va a seguir financiando al dictador cubano disfrazado de contratar a médicos. Gran preocupación es saber si México va a seguir protegiendo, apoyando y solapando al dictador venezolano cuando los países más democráticos del mundo ya lo han condenado. Gran preocupación es saber si México va a seguir avalando la violación a los derechos humanos en Nicaragua, en China, en Rusia, en Venezuela, en Cuba y en otros lugares. Es gran preocupación no por la incertidumbre de lo que va a ser México, sino porque sabemos que el doctor de la fuente lo seguirá haciendo, porque él ha presumido que él es el ideólogo y el ejecutor de las peores y más aberrantes políticas exteriores de una izquierda radical, antidemocrática, militarista y antiderechos humanos. Insisto, voy a votar en contra, evidentemente voy a votar en contra de la ratificación de Juan Ramón de la Fuente, porque no deseo que le vaya bien al gobierno de Claudia Sheinbaum, que le va a hacer mal a México. No deseo que le vaya bien a un gobierno que pretende perjudicar y dañar a México. Que quede registro que no va a contar con unanimidad y para despedirme, doctor Juan Ramón de la Fuente, le anticipo que tendrá más noticias mías, porque saldré a los foros de los países democráticos del mundo a denunciar cómo México, la presidente Claudia Sheinbaum y la bancada de los mafiosos van a quebrar a la República. Muchas gracias. Escucho en verdad que con mucha tristeza a la senadora que estuvo en la tribuna. Me parece que debe de ser ella quien debe de reflexionar en que tenemos… Tenemos… Pues hay un reglamento y ella utiliza palabras bajas que molestan y que debería de elevar un poquito más su perfil como senadora para dejar de estar señalando y lastimando a los que no quiere. Pero pues a ella no la quiso la mayoría del pueblo de México, por eso son minoría. La senadora que está hablando, la senadora comunista, la que adora al régimen que atenta contra los derechos humanos de Cuba y al régimen de Venezuela que atenta con los… Sí, no, usted, la que está en tribuna, claro. Le solicito que compruebe sus dichos enumerando las palabras que usted considera que son insultantes para que no quede usted exhibida en sus mentiras. Está medio confundida. Tiene el uso de la palabra la senadora J. Cole Polemsky-Gurwitz. La verdad creo que el Senado de la República merece respeto. Creo que esta gente desquiciada pregunta a una senadora y le contestan a otra y ni se enteran. Su confusión es total. Yo de verdad creo que ya esto es un caso psiquiátrico. Sí entiendo que el hecho de que mi presidente Andrés Manuel López Obrador no le haya recibido jamás, la haya dejado trastornada, pero yo creo que por lo menos el PAN haga algo porque los hace lucir muy mal. Miren, yo tengo amigos y amigas en el PAN y creo que el Partido Acción Nacional merece mucho respeto. Pero ¿por qué recogen cascajo? ¿Por qué recogen lo peor que Morena no quiso y que los dejó traumados? Tal vez porque mi presidente Andrés Manuel López Obrador nunca le dio una cita y la dejó mal, la dejó muy mal para un caso psiquiátrico que tiene una situación grave. Nosotros tenemos una gran política internacional y yo siempre he reconocido que la política internacional de México ha sido tan importante que todos los gobiernos han respetado, por ejemplo, el principio de una sola China y por supuesto que lo seguiremos respetando y que América Latina y el Caribe claro que son trascendentes importantes y por supuesto que México puso un ejemplo en el pasado cuando apoyó a Cuba y no rompió relaciones con Cuba en un momento tan importante y por supuesto Cuba no exporta armas. Permítame un momento, senadora Polemsky, permítame un momento, ¿con qué objeto, senadora Tellez García? Gracias, senador Noroña. Solo corregir a quien está hablando en tribuna. No se puede intervenir para eso, perdón. No se puede intervenir para eso. Adelante, senadora J. Cole Polemsky-Gurwitz. Gracias. Aclarar que Cuba no exporta armas. Cuba exporta médicos, solidaridad, apoyo para todos los países que lo necesitan. Cuba da lo que tiene, no lo que le sobra. Entonces, primero que aprendan, que entiendan, que conozcan cuál es la historia de América Latina y el Caribe. Que se conozca cuál es la realidad de México y luego que traten de decir mentiras. La realidad es otra. Y lo único que quiero, y por eso le voy a dar esta hojita a toda la prensa, es que actrices frustradas no vengan a engañar al pueblo de México. Es cuanto, presidente. Gracias. Solo aclarar que fui yo quien dejó a la bancada de Morena, que fui yo quien los aventó. Y que incluso a una semana de haber dejado a la bancada de Morena, el presidente López Obrador me mandó ofrecer la candidatura al gobierno de Sonora y no la acepté. Y le mandé decir, le mandé decir a AMLO que no la quería, porque yo no quería nada que tuviera que ver con Morena. Muchas gracias, senador. ¿Qué mezquindad se requiere para usar esta tribuna y venir a decir que no se le desea éxito a un gobierno? Necesitan aprender a administrar sus derrotas. Nosotros aquí representamos más de 36 millones de votos y hay compañeras que no se representan ni a sí mismas, que se les olvida, que no tendrían posibilidad de haber accedido a un espacio en este parlamento si no hubiera sido por la generosidad de nuestro movimiento. La traición, también el pueblo de México la observa. No sé tú, compaille, pero yo alcancé a ver que le pusieron el ojo de cotorra a Doña Hernias. Y todo empezó cuando su bellaco la llamó por su nombre completo, María Lili del Carmen Telles García. Nunca le hagan eso a Doña Hernias, porque ¿qué van a decir sus amigas, las las curay? ¿Qué es mexicana o qué? El voto en contra de Doña Hernias fue algo así como una hormiguita tratando de ahorcar a un elefante, aparte del gran ridículo nacional, porque todos sus compañeros del partido del bolillo votaron a favor. El Macaco Cortés, Ricky Riquín Canallín, su coordinadora Guadalupe Murguía, incluso Mamalito Moreno y el capo de capos Don Beltrone. Juan Ramón de la Fuente fue ratificado con 118 votos a favor y apenas 7 en contra. ¡Felicidades, Doña Hernias! ¡Una derrota más para tu currículum! Abras el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del acuerdo. Señor Presidente, conforme a registro en el sistema electrónico, se emitieron 118 votos en favor, 7 en contra y 0 abstenciones. Aprobado el punto de acuerdo, el Senado de la República ratifica el nombramiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan Ramón de la Fuente Ramírez como secretario de Relaciones Exteriores. Comuníquese. ¿Se protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? ¡Sí, protesto! Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas felicidades, señor secretario Juan Ramón de la Fuente. Ya para terminar, te cuento que la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró su sección Detector de Mentiras. Y adivina a quién aparece como el padre de la mentira en la intro de su video. ¡Brujo! ¡Adivinaste! El famosísimo Claudio Choconostre. ¿Qué opinas de todo esto? Escríbelo en los comentarios. En las Mañaneras del Pueblo iniciamos otra etapa de la lucha contra la desinformación. Infodemia MX presentará cada miércoles la sección Detector de Mentiras a través de videos con desmentidos realizados a partir de la participación de las y los ciudadanos al correo electrónico detectordementiras arroba infodemia.mx. Vamos a ver el video del Detector de Mentiras. ¡Gracias!